5. En Rancagua, 103.7. En Curicó, 97.7. En Talca, 93.5. ADN, 91.7. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. A esta hora Sandra Ceballos tiene buenas canciones y buenos datos para los ciudadanos. Ya está de vuelta la música al ritmo de tu ADN en la 91.7. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo? Estamos escuchando uno de los grandes éxitos de la tremenda y lamentablemente desaparecida Gilda, pero interpretada por Natalia Oreiro, una artista uruguaya, española, argentina, que tuvo el placer de encarnarla en el cine con mucho éxito. Fue lo último que hemos visto de ella aquí en Chile, pero la tenemos de regreso y aquí en el ciudadano ADN, Natalia Oreiro, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Ay, contrario, siempre es un placer regresar a Chile, bueno, muchas gracias por los piropos acerca de la película de Gilda, fue un sueño para mí poder hacerla, esperé realmente muchos años, la admiro profundamente y sí fue la última película que filmé. De hecho, la próxima va a ser una remake de una película chilena. Exacto, sin filtro. Exactamente. Ahí te vamos a ver gritando y un poco loca, ¿no? Sí, 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 pero bien, bien, sin filtro, diciendo las cosas como son. Qué interesante eso porque además han sido películas que te han traído muy buenas evaluaciones en el mundo artístico, el platino, por ejemplo, en el último tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Tú ibas como a conducir y además te trajiste un premio. Sí, bueno, los platinos son unos premios muy importantes para toda la industria iberoamericana, creo que muchas veces lo que nos sucede es que sabemos más de películas extranjeras en otro idioma que de nuestra propia cultura latina. Y básicamente lo que se intenta con este premio, que ya lleva cuatro ediciones, yo hice dos conducciones de las cuatro, esta y la anterior, es integrarnos, conocernos, poder hacer coproducciones, saber de nuestra propia idiosincrasia. Y para mí fue una sorpresa que me entregaran el platino al público por Gilda, un personaje que amé tanto hacer. Y estamos muy contentos con los resultados, yo sé que en Chile también ha gustado mucho la película y además sé que a Gilda la recuerdan con mucho cariño y respeto. Exactamente. Natalia, y pensaba que cuando yo vi esta película también en el Festival de Cine del Evo, además en el sur de nuestro país, pensaba que los roles que tú has elegido tienen que ver con películas que digan algo, que tengan un personaje relevante. Y no solo lo ves en tu lado artístico, también lo haces en tu vida, ¿no? Tú eres embajadora de UNICEF. Y ahora vienes a nuestro país precisamente apoyando una corrida que busca concientizar a todas las mujeres respecto a los peligros del cáncer de mama. Yo creo que las mujeres somos poderosas. Muchas veces nos da un poco de miedo la palabra poder, pero bien utilizado el poder abre puertas, concientiza justamente. En el plano artístico sí, trato siempre de buscar personajes que o me identifiquen o tengan un mensaje para que yo pueda interpretar, o que el contexto en el que está siendo realizado tenga cierta profundidad. Y básicamente, como soy intérprete, lo que me gusta hacer son personajes muy diferentes entre sí. Bueno, películas como Gilda me ha dado la posibilidad de reivindicar también los derechos de las mujeres. Y luego, lo que me sucede, pero no es de ahora, sino de siempre, es la necesidad de poner luz en los lugares poco visibles. Eso me lo permite UNICEF, hace poco estuve en África, eso me lo permite fundaciones como la fundación que tiene ABON, que yo participo en dos campañas que es alza la voz contra la violencia de género, ABON, le decimos aquí en Chile. Y también justamente la corrida contra el cáncer de mama, que se celebra justamente mañana en el Parque Balmaceda, a las 8 de la mañana. Para los que no les gusta tanto correr, también está la caminata de dos kilómetros y hay dos corridas, una de cuatro y una de ocho. Y para nosotros es un festejo, porque lo que queremos es celebrar la vida y concientizar acerca de la detección temprana del cáncer de mama. Porque mucha gente tiene mucho miedo, tiene tabú, pero en el 95% de los casos el cáncer de mama es curable. Lo importante es detectarlo a tiempo, hacerse la mamografía anualmente a partir de los 40 años, no tener prejuicio con la palabra, conocer tu cuerpo, autoexaminarte, saber si tenés alguna anomalía en las mamas, consultar inmediatamente al médico. Y las mujeres podemos con todo, ¿verdad? Las mujeres somos madres, somos amigas, somos trabajadoras, nos juntábamos y charlamos de nuestros problemas, de nuestros amores, de nuestros éxitos, pero muy pocas veces nos sentamos y nos preguntamos entre nosotras, ¿te hiciste la mamografía este año? Es como que esas cosas nos cuestan un poco más. La intención justamente de esta corrida, que ya hace muchos años que se hace aquí en Chile, es concientizar, ¿no? Lo que significa también el relevo de la vida. Contarles que existe además un mamógrafo que recorre todo Chile para hacerle las mamografías a las mujeres que no tienen la posibilidad de tener un seguro médico. Y hasta el momento ya llevan casi 40.000 mamografías. Y eso es fundamental, porque cuando el cáncer es detectado a tiempo, es reversible. Y es la primer causa oncológica en la muerte. Claro, y es muy importante en el caso de las mujeres, porque uno podría pensar una marca como Avon, que busca a las mujeres muy bonitas, bien, con una piel terza, los maquillajes. Ah, uno diría, tiene que ver como con algo más, entre comillas, frívolo. Y no, ellos también se preocupan de este tipo de acciones, y por algo tú aceptas de una u otra manera hacer rostro, ¿no? Es que absolutamente sí, porque obviamente Avon es una marca de cosmética muy importante, una de las más importantes en el mundo, que son de primer nivel todos sus productos, pero es belleza por un propósito, y los propósitos son muchos. En este caso, justamente, donar dinero, porque además todo lo que se recauda con estas actividades son donadas a la concientización, a la publicidad, del hecho de la detección temprana, al mamógrafo. Pero después está todo el tema de la violencia de género, ¿verdad? Claro. Eso que sufrimos tanto. Que en Argentina además está también tan presente como en Chile. Una mujer por día, lamentablemente, pierde la vida a causa de la violencia machista. Y bueno, la violencia no solamente es física, en muchos casos es psicológica, verbal. Y también está lo que tiene que ver para mí, que es muy importante dentro de la empresa, la igualdad de género. Tú sabes que a las mujeres nos va a costar 100 años mínimamente estar en igualdad de oportunidades con los hombres en el plano laboral. Si en una empresa una mujer tiene un rol jerárquico, muy probablemente cobre menos que un hombre en el mismo lugar cuando tiene la misma capacidad. Bueno, en Avon justamente el 50% de los lugares más importantes son ocupados por mujeres. Y después algo que para mí es bellísimo, porque lo pude comprobar estando con ellas y charlando y contándome sus experiencias de vida, tiene que ver con la independencia económica. Porque para mí la primera independencia justamente es la económica, porque cuando uno es libre de decidir con quién quiere estar, dónde quiere vivir, cómo puede mantener a sus hijos, obviamente no es mi caso, quizás no sea el tuyo, pero existen muchas mujeres que se quedan al lado de un hombre en una relación tóxica porque tienen hijos pequeños y no saben cómo salir adelante. La posibilidad de ser revendedora hace que te puedas manejar con tus tiempos, de que tengas tu ingreso, y eso te hace fuerte, eso te hace poderosa. Mandemosle saludos de hecho ahora a todas las consejeras, a las chiquillas que nos deben estar escuchando a lo largo de todo nuestro país. Por supuesto que mañana van a estar. Van a estar ahí, esperemos que sean más de las 8.000 personas que se reunieron en la edición anterior, ¿no? Mucha gente. Muchísima. Te digo que en Argentina fueron 11.000, pero por la cantidad de gente que tiene Chile y por la cantidad de gente que tiene Argentina, a ustedes les están sacando ventaja. Viste, no, vamos bien, vamos bien. Natalia, a propósito de ser una mujer muy bonita, todo el mundo, de hecho Hernán Olivares está recordando tu paso como reina del Festival de Viña. El piletazo. Exacto, que desde ahí se instauró, desde Temuco te están llegando saludos a esa muñeca brava, la amo y muchos mensajes además de nuestros ciudadanos. Yo recuerdo venir a Argentina hace muy poco a propósito del concierto de Violeta Parra que se hizo en el Teatro Colón, el homenaje. Acabo justo de poner en un sitio que yo tengo en Rusia, yo no tengo redes sociales, pero tengo una en Rusia porque es mi manera de estar cerca de ellos. Y desde el avión tomé imágenes de la cordillera y lo subí con la interpretación de Violeta Parra de Solo le pido adiós. Y la verdad que era espectacular, o sea, hermoso. No, perdona, gracias a la vida. Del clásico, un himno, ¿no? Del clásico, gracias a la vida. Y es notable a lo que iba, que cuando yo fui, todos los medios argentinos estaban acaparando la imagen de Natalia Oreiro al natural. Ah, qué bonito. Porque saliste de portada de una revista y eso dio para debate y tal. Y ya hablamos de la belleza. Me llamó mucho la atención que tú dijeras que efectivamente para ti la belleza tenía que ser natural y que, por ejemplo, no estabas de acuerdo con las cirugías porque te restaba expresión que es una herramienta de tu trabajo, ¿no? Bueno, no es que yo no esté de acuerdo con que las mujeres se hagan cirugías. A mí me parece bárbaro que cada cosa que te haga sentir segura y feliz, adelante. A mí no me gusta opinar de la vida de los demás como tampoco me causa gracia que opinen de la mía, ¿no? Cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que desea. Yo lo que decía en esa oportunidad es que cuando es impuesto desde la afuera, desde la sociedad, desde el consumo, desde la perfección de la mujer, es donde yo siento que no está bueno porque además estamos dando una imagen de irrealidad y la gente se obsesiona mucho con la perfección. Y en mi caso, además, el hecho de trabajar con mis expresiones, a mí que no me quiten las arrugas porque son todos mis momentos de alegría, son todos mis momentos de haber llorado de emoción. Y yo como actriz necesito transmitir esa verdad para que el espectador se olvide de quién soy y se crea como en tu caso cuando viste la película de Gilda, pensás que soy Gilda, ¿no? Que soy Natalia, ¿no? Y entonces creo que también esa foto, esa producción de fotos que me la ofrecieron hacer justo en la semana que yo cumplía 40 años y la revista con la que tengo una relación hermosa me ofrecía una producción muy importante en un lugar hermoso, con vestidos de gala, vestidos que además yo disfruto en las alfombras rojas de todo el mundo gracias a mi trabajo. Yo les propuse hacer una producción como sincera, ¿no? A mí me encanta maquillarme, me encanta arreglarme, soy súper coqueta, soy amante de la moda, todo lo que me haga sentir y lucir bien, bienvenido sea, pero también soy la otra persona, o sea, verdaderamente yo soy eso en esencia y tenía ganas de mostrarme así y tuve muy linda respuesta sobre todo de las mujeres. Exacto, es mi llamada a la atención porque los programas de Fadándole incluso que sabemos en Argentina son muy rudos, estaban todos fascinados y muchas flores para Natalia Oreiro. A propósito de vestidos y galas también te vimos en Europa vestida de Evita Perón. ¿Qué fue eso, Natalia? Bueno, a ver, yo tengo mucho amor por Rusia, viajo desde que soy muy pequeña, casi todos los años hago conciertos, giras, es más, hice un documental que se presentó en el último Festival de Cine de Moscú que se llama Naya Nataya, que es la forma que ellos me dicen a mí, que significa nuestra Natalia. En Rusia me quieren como si yo hubiera nacido en Rusia. y estuve haciendo series, estudio el idioma, su idioma me apasiona. Bueno, te hice toda esta reseña para contarte que hay un señor que es parte de la industria audiovisual de Rusia que se llama Lev, que cumplía 60 años y él me invitó a ser parte de una comitiva de artistas de todo el mundo. Fueron muchos los artistas que participaron. Había como comitiva de Argentina, comitiva de Estados Unidos, de Inglaterra, obviamente Rusia y cada uno llevaba, bueno, en nuestro caso vinieron a bailar el tango, yo canté dos temas de Gilda, hice cumbia y bueno, y él me pidió si yo podía interpretar la versión de No llores por mi argentina. No llores por mi con la sinfónica de Londres. Y yo lo primero que dije es, no, o sea, no tengo ni el registro para hacerlo, ni la capacidad para hacerlo, pero bueno, qué sé yo, en un punto también para mí fue un homenaje dentro de una mente privada, lo que sucedió es que alguien lo subió a las redes sociales y sabemos que lo que se sube a las redes sociales se desparrama por todo el mundo, pero fue el mismo vestuario que en la ópera de Londres, o sea, era el mismo vestuario que se utilizaba en Evita de Londres. Para mí fue un privilegio poder hacerlo y además cantar con la sinfónica fue espectacular. Pero tenía que ver más con el personaje desde la mirada artística que a lo mejor con un compromiso que tú tengas con lo que significó Evita en la historia argentina. Sí, tenía más que ver con la obra de teatro en realidad, pero bueno, sabemos que Evita ha sido una gran defensora de los derechos de las mujeres y de la parte popular también, ¿no? Y es muy venerada en el mundo entero. Es como un clásico. Natalia, bueno, se nos acaba el tiempo. Mucho éxito. Recordemos mañana entonces desde las 8 de la mañana van a estar todos ahí invitados para ser parte de esta caminata, la versión 21 ya de la corrida de caminata. Sí, muchísimos años. Chile ha sido uno de los primeros en Latinoamérica que se ha unido con esta caminata y también quiero invitarlos a los hombres, a la familia entera, porque esta no es una corrida de las mujeres, es una corrida de todas las familias. Así que los que no se hayan anotado, no se preocupen. Pueden venir y pueden participar. De todas las edades realmente lo vamos a pasar muy bien. Hay un escenario, va a haber música, vamos a celebrar todos juntos. Y no, se suspende por lluvia. Fantástico. Oye, ¿cuándo empezamos con la...? ¿Empezamos? ¿Empezamos con el rodaje de Sin Filtro? En enero. Ahí empiezas a meterte en el personaje. Sí, sí, ya estamos trabajando. Ya estamos trabajando el personaje. A mí me encantó la versión chilena. Bueno, mucho éxito entonces y muchas gracias. Al contrario, un beso muy grande para todos ustedes y gracias por este momento. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar, diga hasta tu estúpido cariño. El ciudadano ADN se detiene un momento. Ya vuelve Sandra Ceballos con más música al ritmo de tu ADN en la 91.7. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todos los fuiste, pero perdiste. Hola, soy Caperuza Rojas, una experta en cuentos y cuentas, claves y tarjetas. Por eso te enseño mi consejo antifraude número uno. Renueva tus contraseñas constantemente y no se las digas a nadie. Evita los lobos con piel de oveja, mantente seguro y no caigas en cuentos. Ya lo sabes, protégete, síguenos y aprenda a cuidar tus claves y tarjetas en facebook.com slash Somos Aviv. Aviv, asociación de bancos. Comenzó el dieciocho chico en autosubir. Aprovecha este imperdible alargue dieciocho.